Amables televidentes de Noticias Hoy, tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia. La noticia política más importante del día tuvo que ver con la renuncia protocolaria presentada por el diputado Arlíctor Lijo Guarherrera a la Asamblea del Departamento. Esto con el propósito de convertirse en el corto plazo en candidato a la gobernación del departamento. Así lo anunció el diputado Arlington Howard. Manifestarles mi renuncia ante la Asamblea Departamental que estoy presentando en la tarde de hoy. El propósito es, debe uno conocer cuándo hay que iniciar nuevos rumbos, hay que iniciar nuevos ciclos en la vida, por eso hoy estoy presentando esta renuncia, ya que voy a iniciar un nuevo ciclo, lo cual tiene que ver con una nueva faceta dentro de mi preparación profesional, dentro de mi vida y dentro de mis servicios de la comunidad. El diputado explicó cuál es el propósito de renunciar a la Asamblea para aspirar a la gobernación del departamento. Uno de los objetivos principales es, como ya lo he mencionado, empezar nueva etapa en la vida. Esta etapa que estoy iniciando es un eslabón, un eslabón fuerte, un eslabón bastante significativo del cual hacemos parte un equipo integral de personas de esta comunidad que hemos estado planteando unas alternativas frente a los nuevos destinos de este archipiélago. Queremos nosotros presentar una propuesta, una propuesta hacia el archipiélago, hacia las personas del archipiélago, para nuestra niñez, para nuestra juventud y para el desarrollo sostenible de este departamento. En las próximas horas se espera que el presidente de la corporación, el diputado Óscar Emilio Abúy Stevens, dé aceptación a la dimisión presentada por el diputado Arlington Cobra Herrera. Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez, vamos a una pausa comercial y continuamos con más información aquí en Noticias Hoy. En otro aspecto informativo relacionado también con la honorable Asamblea del departamento, los miembros de la corporación dieron trámite en tercer debate al proyecto que busca la reconversión del nombre del Hospital Departamental Amor de Patria, para convertirlo en el Hospital Departamental Clarence Lind Newell. Así se planteó dentro de la corporación, dentro de la Asamblea Plenaria de la fecha. Un nuevo sitio de esparcimiento de las familias sanandresanas abrió sus puertas al público en el corazón de la isla. Segundo Muelle Parrilla Bar, un restaurante con lo más selecto de la gastronomía nacional e internacional, con zona de rumba y un bar tropical abierto a las brisas marinas. Segundo Muelle Parrilla Bar, hecho para sus reuniones empresariales y eventos especiales, matrimonios, bautizos, primeras comuniones o cumpleaños. Segundo Muelle Parrilla Bar, buen punto de encuentro. Frente al Parque de la Barracuda sobre la avenida Francisco Newell, la mejor esquina de San Andrés. Segundo Muelle Parrilla Bar, es un sitio que lo tiene todo. En otro aspecto informativo, la preocupación por la suerte que ha ocurrido en las últimas horas en el Hospital Departamental de San Andrés, continúa siendo preocupación de todos los estamentos sociales de la isla. Aún no se conoce, por lo menos no de manera oficial, cuál ha sido el resultado de la diligencia que cumple en la capital del departamento de Antioquia, la gerente del centro asistencial, Marta Elía Arbeláez, toda vez que ella se encuentra haciendo vigentes esfuerzos por garantizar por parte de las EPS el desembolso de una millonaria suma que podría servir para ponerse al día con los sueldos del personal de nivel asistencial del Hospital Departamental de los Isleños. El secretario de Salud del departamento tampoco ha querido referirse puntualmente al tema para dar tiempo a que el problema que es netamente de índole laboral entre el personal asistencial del hospital y la entidad por la salud que los tiene afiliados en calidad de cooperativa debe resolver esto en relación con la contratación del centro asistencial. También se ha podido establecer esto sí de manera oficial que a instancias del diputado Orly Rosso Lozano se ha convocado de manera urgente a todos los estamentos de salud del departamento para que asistan a una sesión de control político a fin de determinar cuál es la real situación hoy y para establecer cuál sería el paso siguiente, es decir, el paso que garantice una solución pronta y definitiva a la problemática de salud del departamento. Otra incertidumbre que aún persiste es saber si quienes pertenecen o están afiliados a la nueva EPS deben seguir siendo afectados por la situación del hospital o si la nueva EPS en una actitud de responsabilidad con sus afiliados buscará otra EPS para garantizar los servicios de salud. En otro campo informativo, la Fuerza Aérea Colombiana ha citado a todos los periodistas del departamento archipelago para un seminario o taller en relación con los temas de prevención y atención de desastres enfatizando principalmente en la canalización de la información a los medios de comunicación. Esta invitación ha sido ratificada a todos los medios de comunicación por parte del coronel William Montenegro quien además por estos días hace un balance de las acciones cumplidas al frente de esta entidad castrense. La información será compartida por dos miembros de la Fuerza Aérea Colombiana que están especializados en la Universidad Nacional sobre estos temas de atención y prevención de desastres para dinamizar o hacer fluir con más eficacia la información de la entidad castrense hacia los medios de comunicación. Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez. Albasen Jacobo informa a su distinguida clientela, turistas y residentes que es el único habilitado por la llamada marca Whirlpool para distribuir en San Andrés toda la exclusiva línea blanca, lavadoras, neveras, hornos, microondas, estufas. Whirlpool con los mejores precios. Whirlpool con garantía real de un año lo consigue exclusivamente en Almacén Jacobo. La ciudadanía de San Andrés, sobre todo aquellas personas que tenían expectativas de recibir el beneficio del subsidio al combustible de gas propano pues han comenzado a manifestarse descontentos por cuanto no aparecen reportados en la base de datos que utiliza la empresa para aplicar el subsidio de manera directa. Conversamos sobre este particular con el estar anticorrupción Leandro Pájaro Balseiro. Sí señor, ya la gente me está empezando a entregar comprobantes de que pertenecen al Estrato 1 y sin embargo la empresa se rehúsa a aplicarle los subsidios. Subsidio que es plata de todos nosotros, lo pone la Nación, lo pone el Estado con nuestros impuestos por lo tanto no entendemos por qué la empresa se rehúsa a aplicar los subsidios y esto es un delito sumamente grave. Señora Contralora General del Departamento y la señora Contralora General de la República, Gerencia Departamental, por favor que ustedes tienen en sus despachos denuncias de estos casos necesitamos que se pongan a actuar de manera inmediata, de manera eficaz y oportuna en cuanto a la ejecución cabal de la aplicación de estos subsidios porque ningún empresario se puede quedar con esto porque esto es un delito penal grave que da cárcel de 5 años de reclusión por peculado por apropiación. La empresa Provigas es un particular que no puede abrogarse facultades de autoridad para decir quién sí tiene y quién no tiene. Señora Gobernadora, le hago un llamado porque ya he hablado con funcionarios de Secretaría de Planeación para que conforme una unidad investigativa de esa Secretaría de Planeación a fin de depurar esa base de datos a ver dónde está el error porque tanto la información suministrada con el Departamento de Planeación Nacional acerca de la gratificación socioeconómica para los estratos de servicios públicos domiciliarios aparece uno y en el SILBEN también de la gratificación para el sector salud también aparece uno y la empresa dice que ellos no lo tienen registrado en su base de datos. Entonces, ¿de qué clase de información estamos hablando? ¿Cuál es la información que se está cruzando? Entonces, necesitamos que la gobernación departamental conjuntamente con la articulación de la Contraloría General de la República y el Departamento nos pongamos a la mayor brega posible establecer quién, dónde está el recurso, quién es el que está facultado para decir quién tiene derecho, quién no y qué clase de base de datos es la que contrasta con las pruebas que están presentando los usuarios del servicio público de gas domiciliario GLP. Entonces, por favor, la mayor brega posible porque esto no espera más dilaciones. Señores gobernadoras y señores contra el Departamento y la República. La conservación de la Biosfera de la Biosfera de la Biosfera de la Biosfera es un compromiso de todos. Así que respetan y cumplen con las cerradas actuales en cada periodo del año. La turla está cerrada durante el año. La iguana verde comienza de 1 de junio a 31 de junio. La cabra blanca de 1 de junio a 31 de julio. La abuelita de 1 de junio a 38 de junio. También está prohibida capturar flores. Coralina, otra posible Arquipelago. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!